Jorge Cafrune, emblemático autor y compositor de nuestra música popular de raíz folclórica, ha dejado en su descendencia un legado tan importante como valioso. Se trata de Yamila Cafrune, su hija, su hija que ha estado en Córdoba muchos años, que se recibió de abogada en nuestra Córdoba y que hoy está aquí con nosotros, bienvenida. Pero muchas gracias, sí, recibí de abogada, empecé a trabajar acá y empecé a cantar también en Córdoba. Y ahora andás cafruneando por ahí, ¿cómo es esto de andar cafruneando en homenaje al Tata? Que bueno, hubiera cumplido, ¿cuántos años? El 8 de agosto de este año cumplió, hubiera cumplido 80 años. Para mí cumplió, así que como, el cafruneando quiere decir hacerlo una especie de fiesta de cumpleaños al papi, cantando las canciones que él cantaba y proyectando imágenes que tienen que ver con la vida de él, con la vida nuestra, con fotos que la gente va a ver como conocidas, pero otras que no. Entonces, fotos que son del álbum familiar. Y mientras se proyectan las fotos en un costado así del escenario, yo del otro costado estoy cantando algunas, no todas, porque si no sería un espectáculo de 8 horas más o menos, y ya como que no. Y dentro de esas anécdotas e imágenes seguramente debe haber alguna que tenga que ver con un día, con el papá, con el Tata. ¿Cómo era esa Yamila niña casi adolescente cuando lamentablemente tu hijo se nos fue? Más chiquita te voy a contar, porque cuando el papi murió yo tenía 12. Entonces te voy a contar más chiquita la anécdota. Yo tendría 8 añitos, 9, y como mi papá no vivía permanentemente con nosotros, sino vivía de viaje en viaje, porque cuando volvía a casa siempre se levantó muy temprano, entonces se levantaba muy temprano un día X, no tenía que ser sábado o domingo, y se tiraba, por ejemplo, me iba a despertar a mí, que era la más grande, soy la más grande de la familia, de las hermanas, entonces se tiraba encima mío y yo trataba de respirar entre la barba, así, y me decía, mi hija, ¿me acompaña al pueblo? Y yo decía, ya le enseñé un caballo. Entonces me había enseñado un caballo para mí, uno para él, y montábamos los dos y nos íbamos, esto eran Los Cardales, provincia de Buenos Aires, cerca de Campana, para el que ubica más o menos a la provincia, y quedaba 5 kilómetros el pueblo, ¿no era? Claro, sí, sí. Pero a caballo era toda una aventura. ¿Qué te parece? Y para mí que era chica, más largo, viste, que los trayectos o los espacios para los más chicos son más grandes. Sí, 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 y además de un día con el papá. Claro, éramos los dos solos, íbamos los dos solos por la banquina, llegábamos al boliche de los Dillorio, que era el único boliche que había, pero boliche, no boliche bailable como el de ahora, boliche de acordarse en el mostrador y tomarse una ginebra. La pulpería que era en el campo era el boliche en la ciudad. Un poquito, este estaba entre la ciudad y el campo campo. Y el papi, mientras se tomaba un vinito, una grapa, no sé qué era lo que tomaría él, yo iba detrás del mostrador y me robaba un chicle, un chicle bazooka. Entonces yo creía que me robaba un chicle bazooka. Después se lo ponían en la cuenta a mi papá y yo pensé que era toda una ladrona profesional. Comía ese chiclecito, tomaba un jugo, no sé qué, me compraría el papi en esa época, y volvíamos a montar y nos volvíamos a casa al mediodía, por qué estaba la mami haciéndola conmigo. Bueno, todas estas anécdotas posiblemente, me contó una pajarita llamada Yamila, de apellido Cafrune, va a desembocar en un momento próximo, en un libro, con un DVD y con temas, temas que van a estar incluidos, que ya vienen del Yamila Cafrune con guitarras y del material anterior también con Facundo Ramírez y que se vienen también a ese nuevo material. Se sabe todo, se sabe todo, es un grosso este Sergio. Pero esta noche, en la bici del Ángel, en 27 de abril 387, al frente de la Torre Ángel, a Yamila, que seas vos. Bueno, que sea yo y que sean todos. Claro, gracias por venir. A vos. Vólvete a mi tierra, llévate mis coplas y canta las voces. Vólvete a mi tierra, llévate mis coplas y canta las voces. Que mi serro sepa, como lo he sentido casi con dolor, sembrando mis versos allá en la quebrada, decíselo vos. Que toda la puna vibre con el eco de cada canción, que alguien la jentone de pie y cara al cielo, pero que segas vos. Que alguien la jentone de pie y cara al cielo, pero que segas vos.